No pisamos todos los días, obtenemos alimento de él, es un aliado en el combate al cambio climático, le hablo del suelo y hoy es un día en donde se intenta crear conciencia sobre su importancia, le hablo del Día Mundial del Suelo. Desde el año 2002, el 5 de diciembre, fue declarado Día Mundial del Suelo, con el fin de resaltar su importancia como un componente crítico del sistema natural y su contribución vital al bienestar de la humanidad. El cuidado del planeta comienza por el suelo, siendo este el conjunto de materias orgánicas e inorgánicas de la superficie terrestre, capaz de sostener vida vegetal. Los suelos son un recurso natural finito y no renovable en una escala de tiempo humana. El suelo retiene el triple de carbono que la atmósfera y puede ayudar a luchar contra el cambio climático. Unos 815 millones de personas sufren en seguridad alimentaria y aproximadamente 2 mil millones no disponen de alimentos suficientemente nutritivos. Esta situación se podría mitigar mediante la gestión adecuada de los suelos. El 95% de los alimentos provienen del suelo. El 33% de los suelos del planeta están degradados. Los suelos continúan degradándose a nivel mundial debido a prácticas inapropiadas, la presión demográfica que conduce a la intensificación insostenible de los cultivos y una gestión inadecuada de este recurso vital. Imagen. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.